Entré en el Centro antes de 1990 porque ahí participé en un interinato como jardinero y de ahí se me dio la oportunidad de llegar como de Intendencia, la primera vez que llegué al Centro. Estableceré el ministro del señor Pérez Favilá, Miguel Torres, Eloisa Pineda y don Pablo González, que saludo que era nuestro director. Yo llegué cuando de base seríamos como cerca de 15, 14 compañeros. Desde ahí empezó a crecer un poco más de base y de los académicos también. Había pocos académicos y pocos de base. Yo sabía que don Pablito consintió mucho el personal de base, principalmente nosotros, pero había una responsabilidad grande en el principio, porque en ese tiempo creo que todos traíamos regalos de trabajar. Cuando yo llegué de aquí, pues no fue el trabajo que yo tuve. Ya había trabajado en otras partes, ¿no? O sea que el trabajo para mí aquí fue como si fuera un juego. Nosotros pertenecimos al cuarto piso, el cuarto piso de la parte de la dirección hasta el fondo, donde es ahorita los investigadores. Toda esa parte teníamos del otro lado la parte de edificio, que está aquí de derecho. Arriba creo que teníamos parte de la librería y había un personal que manejaba, el doctor Contreras y Gerardo Torres, y estaba Hermelinda, estaba Rosa, estaba Rosalía, y no recuerdo mucho, pero había un grupito muy grande de que eran como estudiantes o no sé qué desempeñaban con el maestro Contreras. Nuestra biblioteca, finalmente, si es que llevábamos para allá, estaba en el mismo edificio hacia abajo, al lado izquierdo. Ahí estaba la biblioteca de nosotros. En ese tiempo estaba encargada el que, estaba el maestro Sergio. Nosotros los de Intendencia tuvimos un largo caminar, porque el centro fue, era pequeño, y para poderse reclasificar nosotros pues fue bastantes años que tuvimos la Intendencia. En ese tiempo, pues no, no teníamos las instalaciones todas las que tenemos ahorita, ¿no? Estaba, este, hacíamos nuestro trabajo y salíamos a correspondencia en toda la ciudad. Nos ordenaba en ese tiempo, este, Miguel Torres, llevar correspondencia en todo el Distrito Federal. Había veces que nos íbamos en transporte del metro colectivo, en peceros. Había unas cosas bien importantes con Don Pablito. Él, este, él, nunca nos decía directo a nosotros. Por eso había personal que era de base que, en ese tiempo no teníamos ni jefes de servicio. Miguel Ángel era el que nos daba órdenes para el trabajo, para material, para todo eso. Su dicho de él era, cuando se trabaja, se trabaja, y cuando se va a descansar, se va a descansar. Así lo hacía. Miguel Ángel fue uno de los que ya estaban cuando yo llegué. Él atendía todo el personal de base para limpieza, atendía lo que hoy es la librería. En ese tiempo, no recuerdo cómo se nombraba, pero él estaba a cargo de todas las ventas de la librería. Medio se empezaba a hacer la feria de libros, pero no como en los últimos tiempos. Él, este, cuando nos mandaba a correspondencia, nos decía en qué parada y cómo llegar. O sea que él nunca nos mandaba, ve, haz tu chamba. Él nos daba para el pasaje y nos decía si era lejos y no conocíamos. Sellas, a dónde se bajaba, y así llegábamos. Pero él fue muy buen cuate con nosotros, Miguel Ángel Torres. La convivencia de nosotros fue de buena armonía, porque mayormente todos los que estaban antes, cuando yo llegué, pues casi todos ya eran personas que, yo creo que había una responsabilidad grande como para que el trabajo saliera, ¿no? Para que el trabajo saliera bien. Y tuviéramos, pues en ese tiempo todavía no existía ni calidad de eficiencia. O sea que era el sueldo único que había que echarle ganas aquí nosotros. El centro ha crecido mucho tanto del lado del personal de base como de investigadores. O sea que de los investigadores de esos tiempos ya hay pocos de los que estuvieron, ¿eh? Que es el maestro Contreras, Rosalía Paneo, Teresa Estrada. Él que siempre estuvo, ha estado con nosotros. Desde que yo llegué ahí estaba Charles también. Y pues a lo mejor se me escapa, ¿no? Alguien más que estuvo. Tenemos que estar preparados. Esos cursos que nos dan es para conocer. Y había que hacer el cuestionario y nos lo revisaban para ver en qué parte estábamos fallando. Así se debe, se debe trabajar. Y nos queda todavía corto porque no es nada más eso. Nos quedan mucho más, más cosas que hacer. El segundo cambio que se hizo en el 2000 fue por la huelga de los estudiantes. Lo que no recuerdo en qué tiempo empezó. Pero todavía trabajamos cerca de un mes aquí con nosotros. Porque aquí nosotros no tenemos estudiantes. Porque si tuviéramos estudiantes se hubieran cerrado igual que las facultades. Yo en ese tiempo era delegado. En ese tiempo yo tenía que agarrar el teléfono y decirles, compañeros, nosotros vamos a cobrar, venimos a cobrar acá por personal. Y como cuatro o cinco de nosotros íbamos a hacer un poco de limpieza, mensajería y todos se llevábamos. Pero cuando nosotros regresamos, Don Pablo ya no regresó con nosotros. Fue cuando el director, Daniel Casés, fue cuando fue director, el segundo director del centro. Con la doctora Norma fue muy buena gente con todas. Yo siento que haciendo el trabajo, lo que nos corresponde, no hay dificultades en ninguna parte de las chambas. Pero si no hacemos la chamba, pues claro, lógicamente que no, no, no. Porque si uno no está aquí, nos vayan a dispensar. Yo tuve la fortuna de que nos dieran un reconocimiento. Este rector que está ahorita, estuvo con nosotros el secretario general de nuestro sindicato. La universidad es uno de los lugares en toda parte del Distrito Federal y en toda la República. Y somos afortunados los que estamos aquí en la UNAM. Salvador Pascual Ramos. El puesto que desempeño es vigilante. сы untersis en esta parte. Élora. 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 Élora.